Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeras y compañeros trabajadores del Seguro Social, pertenecientes a la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Se habla el licenciado Marcelo Jiménez López, Secretario General de esta sección. El día de hoy me dirijo a todos ustedes para poder compartir dos temas de vital importancia. El primero, referente a la consulta para llevar a cabo los eventos de reconocimiento de las cláusulas contractuales establecidos en nuestro contrato colectivo de trabajo. Y la segunda, sobre los resultados de la rifa de propuestas sindicales, tanto para trabajadores jubilados como para trabajadores en activo. Como es de su conocimiento desde el inicio de esta gestión sindical, uno de los compromisos que suscribimos con todos ustedes en nuestra campaña política fue mejorar la participación de todos ustedes con las herramientas democráticas. Una de ellas es la consulta a la base trabajadora. Hemos hecho desde el inicio de esta gestión diferentes ejercicios y esfuerzos tendientes a tomar la opinión de la base trabajadora y tomar decisiones en mayoría para que los actos y acciones de la gestión sindical sean respaldadas por la mayoría de todos ustedes. En pasados días, los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional acudieron a los centros de trabajo para poder facilitar la participación de todos ustedes. Afortunadamente, hubo una gran participación de casi 10 mil trabajadores en este ejercicio democrático. Quiero comentar con todos ustedes que como Secretario General podría haber tomado la decisión de llevar a cabo un evento de reconocimiento a través de una cena baile o de la rifa del automóvil o de la rifa de electrodomésticos como lo hicimos en el marco de la pandemia. No es evitar mi responsabilidad, pero estoy convencido de que los ejercicios democráticos a través de la consulta a la base trabajadora son mejores decisiones para todos nosotros. Yo seguiré insistiendo en que la participación de la base trabajadora en la toma de decisiones es lo mejor que le puede pasar a los trabajadores de este gran sindicato. Por eso, el día de hoy quiero compartir con gran satisfacción los resultados de cada una de las cláusulas contractuales, que son las siguientes. Con respecto a la cláusula 78, reconocimiento al personal de enfermería, la opción ganadora es la opción 2, que corresponde a la cena baile con sorteo de electrodomésticos. Siendo la segunda opción, la opción 1 en segundo lugar con un 32.1% y en tercer lugar la opción 3 de la rifa del automóvil con un 27%. Por lo que corresponde a la cláusula 78 bis, reconocimiento al personal médico, la opción ganadora es la opción 1, que corresponde a los sorteos de premios de electrodomésticos en cada una de las zonas. Quedando en segundo lugar la opción 3, que corresponde a la rifa del automóvil y en tercer lugar la opción 2 de la cena baile con un 26.8%. Por lo que corresponde a la cláusula 79 bis, reconocimiento al personal técnico administrativo, la opción ganadora es la opción 1, que corresponde a la rifa de electrodomésticos con un 40.6%, quedando en segundo lugar la opción 3, que corresponde a la rifa del automóvil y en tercer lugar la opción de la cena baile con un 26.9%. Por lo que corresponde a la cláusula 79 bis, reconocimiento al personal de intendencia, limpieza e higiene, mantenimiento y transporte, la opción ganadora es la opción 2, que corresponde a la cena baile. Teniendo como segundo lugar la opción 1, con un 33.9% que corresponde a la rifa de electrodomésticos y quedando en tercer lugar la opción número 3, de la rifa del automóvil con un 29.8%. Por lo que corresponde a la cláusula 80, reconocimiento al personal de las categorías técnicas, profesionales o no nominadas, la opción ganadora es la opción 1, que corresponde a la rifa de electrodomésticos con un 39%. Quedando en segundo lugar la opción número 3, que corresponde a la rifa del automóvil con un 34.5%. Quedando en tercer lugar la opción 2 de la cena baile con un 26.5%. Esos son los resultados y como lo informamos en las publicaciones de días pasados, veíamos una participación muy activa, muy reñida en las opciones y antes de conocer los resultados informamos a todos ustedes que íbamos a respetar los resultados sea cual fuera. En ese sentido, en unos días estaremos sacando una convocatoria para llevar a cabo el primer evento de reconocimiento que es el reconocimiento de la cláusula 78 del personal de enfermería. Llevando a cabo una cena baile con rifa de electrodomésticos de acuerdo a la premiación que los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional me ayuden a realizar para que se reconozca a nuestras compañeras y compañeros enfermeros. Agradecerle a todos los compañeros y compañeras que se dieron la oportunidad de participar. En esta ocasión, debido al tema que ya se había llevado a cabo una consulta solamente electrónica y que había habido poca participación, tuvimos que llevar a cabo este esfuerzo presencial y electrónico al mismo tiempo para mejorar el nivel de participación. Ojalá y nuestros compañeros tomen conciencia de que es muy importante su participación para la toma de decisiones. Muchas gracias a quienes se dieron la oportunidad de participar. Como segundo tema, quiero informarles sobre algunos aspectos de relevancia también en el proceso de entrega de propuestas sindicales. Como es de su conocimiento, también se llevaron a cabo las rifas presenciales y transmitidas en vivo a través de Facebook, en donde se llevaron a cabo los sorteos de las propuestas sindicales con base en los requerimientos de la Delegación 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Salieron agraciados, compañeros jubilados y pensionados, que por mucho tiempo, incluso mencionado por ellos mismos, todavía en toda su vida de activos no habían tenido la oportunidad de tener una propuesta sindical y habían perdido toda esperanza de obtener una propuesta para sus familiares directos. A través de estas rifas y atendiendo y escuchando a los trabajadores jubilados y pensionados, hemos hecho posible que muchos de ellos tengan una oportunidad para sus familiares directos de poder ingresar a esta gran institución. Y por el otro lado, también hicimos una rifa para el personal activo, en donde en conjunto, tanto para activos como jubilados, rifamos más de mil propuestas sindicales en beneficio de todos nuestros compañeros representados. Quiero recordarles lo que fue uno de nuestros principales compromisos en la campaña política y fue encontrar un mecanismo más transparente, honesto y responsable de entregar las propuestas sindicales, siempre velando porque no se pida un solo peso en la entrega de estas prestaciones. Así lo hemos cumplido y lo seguiremos cumpliendo hasta el término de esta gestión sindical. No obstante, quiero de manera muy respetuosa comentarles algunos aspectos que sí me preocupan y me ocupan en esta gestión sindical. Hemos hecho esfuerzos porque no haya actos de corrupción y en ese sentido seguirá siendo nuestro compromiso de estar vigilando de que no haya corrupción en la entrega de propuestas sindicales. Este mecanismo de rifas ha permitido que se disminuya la posibilidad de tener actos de corrupción puesto que no participan ni integrantes del comité ejecutivo seccional ni delegados sindicales en la entrega de las mismas. Por eso es meritorio recordarles a todos ustedes que uno de los principios que nos ha distinguido en esta gestión sindical es la transparencia y la honestidad. Por el otro lado, quiero informarles que tengo conocimiento de que muchos casos en algunos compañeros registraron a sus candidatos o aspirantes en una categoría y salieron en otra categoría. Quiero informarles que hemos estado revisando nuestro sistema y para la gente que sabe de programación, sabe que los sistemas son perfectos, que arrojan lo que en su momento la persona o el ser humano le ingresa de datos y es el resultado que nos arroja. No hay manipulación ni posibilidad alguna de poder cambiar una categoría por otra. Y también ha quedado de evidencia que en algunos casos, algunos compañeros de manera predeterminada inscribieron a sus candidatos en una categoría y ahora están solicitando que se les cambie de categoría para que puedan tener la propuesta sindical. Quiero informarles que de manera personal he estado contestando algunos mensajes, algunas llamadas telefónicas de los compañeros que están en esas circunstancias y les he informado que nuestra disposición por ayudar siempre estará. No obstante, no podemos quitarle a nadie una propuesta sindical que ya se ganó para poder sustituirla por otro aspirante o candidato. En ese sentido, a través de la Secretaría de Admisión y Cambios, estaremos dando respuesta puntual en los casos en los cuales no podemos ayudar. En ese sentido, también he instruido para que en estos casos, que los compañeros que no puedan ocupar su propuesta sindical sean eliminados del abaste de datos de las propuestas ya otorgadas para que en una próxima rifa o sorteo puedan volver a participar debido a que no van a tener la oportunidad de tener la propuesta que en este sorteo pudieran haber sido agraciados. Entiendo que las necesidades de trabajo en nuestro país son muchas. Entiendo que pudiera haber ciertas injusticias. Escucho todos los días a mis compañeras y compañeros en donde me señalan que durante toda su trayectoria y vida laboral nunca han tenido una propuesta sindical. Yo quiero que ustedes en conciencia observen lo que hemos venido haciendo como Comité Ejecutivo Seccional. Hemos luchado en contra de la tranza, en contra de la corrupción. Hemos hecho el esfuerzo de hacer una rifa que no sabemos quiénes son los que van a salir agraciados. He solicitado que no tan solo los integrantes de la representación sindical tengan acceso a las propuestas sindicales. Hoy muchos de ustedes que nunca se habían ganado una propuesta sindical hoy la han tenido. Hoy muchos de sus compañeros o familiares ya están laborando en el Seguro Social sin haber tenido que dar un solo peso, sin tener una relación política con el sindicato. Es un derecho, es una prestación que nosotros estamos haciendo posible. Ojalá y estos comentarios adversos o negativos que siempre los va a haber en un marco democrático no sean el parteaguas para que también nosotros busquemos otra forma de entregar las propuestas y en donde haya una lesión a muchos trabajadores que tienen la aspiración de tener una propuesta sindical para que alguno de sus hijos o familiares puedan entrar a laborar a esta gran institución. Yo solicito de su ayuda porque la forma de pedir está en la forma de dar. Nosotros no es que queramos quitarle a alguien una propuesta sindical. Es que si salió en una categoría y no cumple los requisitos, no es porque nosotros no queramos otorgar la propuesta. Nosotros podríamos enviar esa propuesta y no teniendo los requisitos y el resultado será obvio. Va a ser un rechazo sistemático del instituto para esos candidatos y candidatas. Ojalá y haya conciencia y ojalá y nos ayuden para que las rifas sigan adelante. Si no, tendremos que cambiar la forma en cómo estamos entregando las propuestas en perjuicio de muchos trabajadores y trabajadoras que aspiran a tener una propuesta sindical. Espero contar con su comprensión porque mi compromiso seguirá siendo seguir haciendo una gestión honesta, transparente, comprometida en beneficio de la mayoría de todos los trabajadores del Seguro Social en el Estado de México. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.